Pillada gorda a Sofía Suez Kun en Supervivientes y cuidadito porque la estrategia de voy de víctima, todos van contra mí, yo soy muy buena, se le está cayendo un poco con estas imágenes que vamos a ver juntos y las vamos a comentar. Primero vamos a ver la pillada que le han hecho a Sofía Suez Kun y después vamos a ver la reacción que han tenido sus compañeras Marta Peñate y la expulsada Lola. La verdad que la han pillado metiendo mierda, esto es una realidad, las redes están que arden, quiero verlo con vosotros y que me deis vuestra opinión. Si te gusta el vídeo dale like, lo digo en cada vídeo porque es que es verdad, me ayuda a mí, ayuda al vídeo, ayuda al canal y es que es totalmente gratuito, dedito para arriba. Y si te gusta el vídeo y bueno todavía no lo habías dado al botón de suscripción, recuerda que también es gratuito, suscribirse también es gratis. Y a la comunidad, gracias por estar siempre ahí. Vamos a comenzar, como os digo, primero quiero que veamos juntos la pillada, la pillada metiendo mierda de Sofía Suez Kun, Alejandro en contra de Marta y después la reacción de Marta y Lola contra Sofía. Tela, eh, tela. Atentos. Estoy muy decepcionado, estoy cansado. Estoy cansado ya de estar aquí y ya cualquier tontería ya te afecta, yo necesito estar con mi familia, estar con mi gente y tú digas, no, es que llevamos un mes, es que tal, ya, pero es que me estás recordando a los tres meses que estuve, más el mes que llevo y ya, con todo junto, llevo cinco meses aquí. Y aquí estamos muy susceptibles, pero, pero, estoy cansado ya de estar. Yo te he llegado a ver hasta cohibido y hoy me ha parecido muy injusto como ha actuado Marta contigo. Ojo, eh. Yo conozco a Marta y se lleva. Me ha parecido muy injusto como actúa Marta. Sí, lo hice así con tonito suave, pero ya se la está metiendo. Ya veréis la que, bueno, lo que van a hablar o lo que van a liar cuando estén Marta Peñate, Sofía Suez Kun y Lola, que es dentro de un minuto. Llevarla y ella sabe llevarme a mí y tal, pero yo no creo que haya hecho nada malo como para que se haya puesto así. Sí, lo único que fui a ti era pedirte perdón, por mi forma, en el momento de que te vieron los pescados. Pero las disculpas que se hizo por los peces fueron tuyas de corazón, o sea, porque te las dijo Marta, como ella dice. No, 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 fue por ti, por ti. Ella dice que... ¿Veis la coletilla? ¿Fueron tuyas de corazón? ¿O fue por ella como ella dice? Coletilla. Poquito a poco va metiéndola. Vaya pillada, eh. Te lo recomendó. Se ha quedado la sensación de que otra vez te deja sin personalidad y es por ella por la que me vas a pedir perdón por el tema de los peces y no por ti. Intentó decorar para perder fuerza la gravedad de lo otro. Y hoy se le ha vuelto a escapar. Cuando estaba llorando ha dicho. Estoy harta de callarme mil ochocientas cosas. Está todo el rato amenazando y yo la sensación... Está todo el rato amenazando, te quiere quitar tu personalidad. Vamos a ir directamente ya a ver cómo se le han tomado, cómo se le han tomado Marta y Lola y lo que le tienen que decir a Sofía. Porque vamos, es más, lo mismo, pillada, metiendo mierda, fin de Sofía Suez Kun. Pero escuchad esto. ¿Puedo decirlo yo? Otra vez me voy a permitir, y esta vez sí, meterme. Sofía, lo que acabas de hacer es meter mierda hasta atrás. Porque Alejandro solo ha ido a explicar el por qué te fue a pedir perdón a ti y el por qué no entendía la discusión entre Marta. No sé si por estrategia o no, pero que has metido mierda, has metido mierda. Es que está claro. Y ojo con lo que viene ahora. Acabo de decir, Alejandro, se pensaba que le estábamos criticando y estaba dolido. Y cuando estaba hablando contigo, seguía pensando eso. Porque no habló con Marta porque estaban enfadados. No, yo llegué a... Y Alejandro ha hablado muy bien en este vídeo. Yo llegué a... Tú, la única que está diciendo, te está prohibiendo. Yo llegué a Cayo Paloma. De esta no sé qué, de esta no sé cuánto. Yo llegué a Cayo Paloma. En vez de sensación, tu sensación es meter mierda con un amigo. Alejandro, no me ha molestado este vídeo para nada por tu parte. Creo que es un vídeo normal. Me parece que esto yo no te lo puedo echar en cara para nada. Es simplemente que ahora espero, entre tú, por dentro, que después de haber escuchado este vídeo, te hayas dado cuenta cómo ha intentado meter mierda diciéndote yo te veo hasta cohibido. Es que en cada parada. Yo te veo hasta apagado, yo te veo hasta no sé cuánto. Espero que te hayas dado cuenta de la mierda que está continuamente metiendo. Escúchame, escúchame. No tengo nada que decirte. Pero escucha, escucha. Es que la pillada ha sido brutal, ¿eh? Mira, ahora Sofía, ¿qué hace? Se calla y deja que la pelea sea entre Marta y Alejandro. Es que... ¿Pero quién ha metido mierda? Es que dejalo en los comentarios. A ver si es que ahora no tenemos ojos y oídos. Las coletillas que iba dejando Sofía Suezcún. Dos cosas. Una, yo llegué a Cayo Paloma y Sofía, es verdad, que se acercó a mí, me vio la cara y me dijo... Está hasta los cojones, ¿verdad? Digo, sí, cansado. Y ahí empieza la conversación. Vale, punto número uno. Pero, Alejandro, no está hasta los cojones de Marta, sino de que se está haciendo largo y todo el rollo. Sí, que estoy cansado de estar aquí. Claro. Y punto número dos, pues ya no me acuerdo, porque me cortáis. No me cortáis. Ah, eh... Que me ha cortado, tío. Es que me va, perdóname, es que me va, tío. Que no creo que... A lo mejor será cosa que soy muy inocente o gilipollas o no sé, pero yo no veo que sea meter mierda. Yo creo que ella... Pero, ¿cómo no puedes ver meter mierda si te ha dicho Marta Peñate, te ha dicho Sofía Suescu, Marta lo que hace es quitarte tu personalidad. Marta va diciendo que ha sido ella la que te ha dicho que me pidas perdón. Marta, o sea, es que si eso no es meter mierda, chico, pues no sé. No sé por qué quieres quedar bien con Sofía, pero eso es meter mierda. Y esto es un concurso. No se os va la vida en ello. Lo puedes decir. Alejandro, eres gilipollas, eres gilipollas. Me está comentando una percepción que tiene ella, ¿sabes? Coño, pero es una percepción mala de tu amiga, que es... Joder, y si la percepción es buena... No, 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 pero es una percepción... Es que, tío, son unas egoístas. Es que no es por qué va bien con ella. Es unas egoístas, dice Marta. Que no es por qué va bien con ella. ¿Sabes lo que está...? Marta y Sofía, ¿tú estás pensando mal de Marta? Que lo mejor será meta mierda, pero no... ¿Pero por qué creéis que el ladrón es todo el rato de su condición? Que no, que yo simplemente expreso mi percepción. También te digo que ella me... ¿Pero qué has metido mierda? Que lo hemos visto, Sofía. ¿Pero cómo puedes negar lo que hemos visto? Por Dios, mira cómo te mira Marta. Contaba y yo contestaba. Y si hubiera sido buena, ¿qué estrategas está tío hasta haciendo eso para salvarse? Que haga lo que haga, me lo criticáis, tío. Que yo simplemente fui a contarle a ver cómo estaba y a que expresarle lo que yo estaba viendo desde fuera. Y me parece que soy súper egoístas, tío. Como súper celosas de que no pueda hablar con Alejandro y que haga lo que haga. ¿Vale? Es una opinión tuya lo que piensas de Marta y es una opinión mía de que metes mierda. Fin de la historia. Alejandro. Me ahorro ustedes, sí que veis que está metiendo mierda, pero yo no lo aprecio. O ya te digo. Gracias, Alejandro. O soy gilipollas, de verdad. O te haces el gilipollas, Alejandro. O sea, también es una opción, ¿no? Que te haces el gilipollas, que es lo que creo que te estás haciendo en este instante. Alejandro. Una conversación de dos personas. Alejandro. Dime. Dime, dime. A ver, que este vídeo tiene música, ¿eh? Alejandro, tras la discusión con Marta. Atención, Marta. ¿Estás ahí, Marta? Sí. Estoy flipando, pero estoy aquí. Alejandro, tras la discusión... Uy. Tras la discusión con Marta, te sentiste profundamente dolido y decepcionado con ella. A ver, esto nos lo vamos a saltar porque quiero ir otra vez. Ahora aquí van a poner imágenes de hoy, que excepción, etcétera, de Alejandro. Pero vamos a ir directamente a la parte donde están hablando. Marito, malo contra Marta. Yo con ella voy a hablar, seguramente, de todo hecho. Pero que, ya te digo, hay cosas, por ejemplo, digo, que cuando digo lo de que se mete en todo, digo a continuación. Pero que lo hace sin maldad o sin darse cuenta. Es verdad, dice, seguro. Cierto. Y lo digo, ¿eh? Entonces, coño, pone las cositas, pone lo topo, no... Yo qué sé, ¿sabes? Ah, que ahora resulta que cortan tus vídeos, ¿no? Bienvenido, después de tanto tiempo y tantos realities, bienvenido a los realities de Telecinco, Alejandro. Cuando una persona te corrige o se mete para darte un consejo o se mete para que quizás se acabe la conversación que tienes con otra persona... Pero sí, lo que estoy diciendo, Cis, que lo que digo, que a lo menos no es de la cuenta, es porque me quiere proteger a un amigo. Que yo, que no es por ti, pero yo ya tengo 34 años, tengo muchos pelos ya y yo te hablo cuando sí. ¿Qué verdad es que no me expreso como ella? Porque no sé. Quizás tendríamos que escuchar a Marta, ¿no? Quizás tendríamos que escuchar a Marta. Está envenenado, Jorge, no... Está envenenado. No, Marta. No, creo que se le ha venido mucho en la cabeza, que yo me meto en todo. Sí, pues seguramente cada uno tiene un defecto. Pero si tú misma... Es que si ella misma lo dice, ¿sabes? Yo puedo decir que muchas veces a lo mejor Alejandro va a hablar o se va a hablar y me meto en todo. O sea, es mi culpa que Alejandro te diga las cosas claras. Es que esto ya es de verdad. Pero Sofía, que no te me hagas... Es que Sofía, que te hace otra vez la víctima, hija. Pero vamos a ver que lo hemos escuchado todos. Que ella ha cogido... Ella ha entrado en Supervivientes, cogiendo el papel de voy a desestabilizar aquí a todo el mundo psicológicamente con cosas del pasado y cuando ha visto que le ha salido mal, ahora es la mayor víctima. Todo, todo le vale para hacerse la víctima. Que te hemos visto, Sofía. Que te hemos pillado. Fin del juego. Míratelo, ¿eh? No, lo que tienes que mirarte tú es la maldad que tienes. Eso es lo que tienes que mirarte tú. ¿Vale? ¿Pero qué? Escucharme. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Alejandro, un momento. Que nadie... Eso es como una pareja. Te pido, te pido, te pido. Yo te digo ahora, por ejemplo, de Tony. Que Tony es... No, es que... ¿Y tú qué pasa? ¿Que me creas a mí y no creas a tu pareja que es Tony? Alejandro, ya está. Me tienes que creas a mí que soy tu amigo y tienes que tener la confianza de estar contigo. Si tú le dices algo malo de Tony, es diferente porque tú te llevas bien con ella. El problema es que ella no se lleva bien con ella. En resumen, tienes que darle la razón con malos tontos. No, para nada. Por supuesto que no, pero puede tener conversaciones diferentes. Si esta conversación la tienen Marta y Alejandro individuales, sin que esté Sofía por medio... Ha llegado el momento. Vaya pillada y haciéndose la víctima. ¿Qué opináis? Os leo un besazo enorme y un saludito.